Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La movida empresarial del año. El país sigue analizando el acuerdo del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño para repartirse las empresas que estuvieron en el centro de una disputa de grandes dimensiones. Analizaremos este memorando de entendimiento con el experto Gregorio Gandini. Avanza la regulación de las criptomonedas. En el Congreso ya se está adelantando el tercer debate de un proyecto que regulará el mercado de los criptoactivos. Esta noche nos acompaña el senador Gustavo Moreno, ponente de esta iniciativa. Piden ampliar la exploración de hidrocarburos. El reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que dio cuenta de la caída en las reservas de crudo y de gas, encendió las alarmas. Varios gremios consideran que es urgente impulsar de nuevo la búsqueda de nuevos yacimientos. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que sigue dando de qué hablar por todo lado en el país, en Antioquia principalmente, en el mundo económico, en el mundo empresarial. Se trata del memorando de entendimiento logrado por el grupo Gilinski y sus socios árabes. Y de otro lado, el grupo empresarial antioqueño, para ponerle fin a la disputa que tenían por el control de Nutresa, de Sura y de Argos, prácticamente de todo el grupo empresarial antioqueño. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Gregorio Gandini, profesor de economía y amplio conocedor del mundo financiero. Doctor Gandini, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola, Víctor, muchas gracias otra vez por la invitación. Doctor Gandini, desde finales de los años 70, usted recuerda muy bien, se empezó a crear una cosa que conocemos como el grupo empresarial antioqueño. Y eso, digamos, ese grupo empresarial estuvo o ha estado soportado por tres joyas o por tres pilares. El primer pilar es el grupo Sura, aquí lo estamos mostrando, y de ahí para abajo las empresas de este conglomerado, Bancolombia, Suramericana, la EPS Sura. En segundo lugar, el segundo gran pilar, la segunda gran joya, Grupo Nutresa, con todas sus marcas muy reconocidas, ¿no, doctor Gandini? La Chocolatina Jet, Zenú, Noel, Cremelado, entre otras. Y el tercer gran pilar es el grupo Argos, que tiene compañías como Cementos Argos, Celsia, Odinsa, entre otras. Y entre estos tres pilares se comparten una participación cruzada, es decir, Grupo Argos es dueño de Nutresa y de Sura, y Sura es dueño de Nutresa y de Argos, y a eso se le llamó el enroque antioqueño. ¿Qué tanto funcionó este esquema para el crecimiento de estas compañías? Pues, en realidad funcionó durante, por lo menos estamos hablando de 30 años, en que en realidad funcionó bastante bien, hasta que realmente Jaime Gilinski encontró una grieta en la armadura por la cual entrar, que lo vimos en 2021 con las OPAs, que la primera fue de Nutresa, digamos que esto le permitió, se llama el grupo empresarial antioqueño, pero en realidad no son un grupo legalmente constituido financiero, entonces esto permitió ese enroque que ellos funcionaran como un grupo sin ser específicamente uno, ¿no? Claro, doctor Gandini, usted habla entonces de la llegada del empresario Jaime Gilinski, vamos a ver si aquí en la segunda gráfica podemos ver cómo empiezan a cambiar las cosas, porque usted dice, él encuentra una grieta, quisiera que me explicara cómo se encuentra una grieta frente a un enroque, cuando yo juego ajedrez, en la práctica esto me protege de los enemigos, ¿cómo llega el grupo Gilinski y se convierte en uno de los principales accionistas de todo este conglomerado empresarial? Claro, teóricamente en ajedrez obviamente uno hace el enroque y tiene cubierta toda la primera parte del enroque con peones, pero en este caso había un hueco que se abrió en términos de otros tipos de inversionistas que estaban en el mercado, que no eran solo estas tres compañías, sino que habían otros accionistas minoritarios por ahí andando, habían también participaciones de fondos de pensiones y demás, entonces ¿qué pasó? Pues que se hizo una combinación de cosas entre la caída de precios de las acciones después de la pandemia, que permitió digamos que Gilinski entrara con el músculo financiero que traía de sus socios a tratar de ofertar y entrar por ese lado digamos adentro del enroque, ¿no? Claro, entonces llega en el 2011, a partir del 2011 el grupo Gilinski y empieza a lanzar unas ofertas para quedarse con estas compañías y finalmente se metió en Sura, aquí lo tenemos clasificado, y se metió en Nutresa, en esos dos pilares del grupo empresarial antioqueño compartían digamos acciones e intereses tanto el doctor Jaime Gilinski como el grupo empresarial antioqueño y quedó por fuera de ese esquema el grupo Argos que seguía siendo controlado por el GEA o el grupo empresarial antioqueño. Cuando él llega aquí, doctor Gandini, ¿esto dinamiza a la Bolsa de Valores de Colombia? Porque muchas de estas compañías negocian sus acciones en nuestro mercado. Digamos que en 2021 que empezamos con las sopas y demás, esto tiene dos fases que hay que ver y creo que las hablamos en su momento acá en alguna entrevista que tuvimos y es, primer momento claro, es la euforia de la OPA de que van a comprar, de que los precios vienen más caros, hicieron varias, son ocho OPAs que hicieron digamos combinadas de diferentes compañías, pero ¿qué sucede? Pues que al final del día a Gilinski y todo su grupo no le interesa volver a vender las acciones, una vez las compra, quiere quedarse con las acciones que le dan la propiedad y el control, ¿no? Entonces buscan es control, lo que hace que en la segunda fase estas acciones se vuelvan ilíquidas, porque quedan muy pocas acciones que se negocien en la bolsa, ya que las otras, Gilinski, no es que las saque de la bolsa, pero las deja en su portafolio y no las mueve, ¿sí? Sí, claro. Voy a pedirle el favor a la producción que me devuelva la gráfica anterior y la cambiemos rápidamente para que ustedes vean qué fue lo que ocurrió, porque aquí es donde se empieza a producir la noticia a partir de hoy. Esto era hasta ayer, ¿sí? Gilinski y el GEA, ambos metidos en Sura y en Nutresa, y por favor el cambio, así quedamos a partir de hoy. Esa es la decisión, ese es el pacto, ese es el acuerdo que lograron todos estos accionistas. El GEA se queda con el grupo Sura, una de las tres joyas de la corona, antes ahí participaban ambos, y el GEA también se queda con el grupo Argos, el segundo pilar del grupo empresarial antioqueño, y una de las grandes decisiones fue que el grupo Gilinski saliera de Sura y se quedara él solito, por supuesto, con sus socios árabes, aquí, con este tercer pilar, con esta tercera joya, el grupo Nutresa, y de ahí para abajo con todo su portafolio de alimentos, la Chocolatina Jet, Zenú, Noel, etcétera. Esa es la decisión. ¿Cómo le pareció a usted este negocio, doctor Gandini? Bueno, digamos que es que tuvieron, tal vez es que esto fue el resultado de que no fue completamente exitoso, la toma hostil que intentó hacer Gilinski, entonces esto que generó, generó una lucha de poderes en los últimos tres, dos años, que hemos visto, digamos, consistentemente en diferentes escenarios legales, jurídicos, de mercado y demás. ¿Qué termina pasando, a mi modo de ver, con este acuerdo? Es para seguir, digamos, haciendo lo símil, el símil del ajedrez, pues el grupo LGA dice, sacrifico un alfil, que es una compañía muy valiosa, para seguir protegiendo a mi reina, que en realidad es Sura, que tiene una conectividad importante, y en últimas queda con un enroque más pequeño, pero más blindado, ¿no? Entonces, el alfil era el grupo Nutresa, que dice usted con Nutresa, pero yo protejo a mi reina, según lo que usted me entiende, lo que usted me da a entender, que es Sura, que en la práctica es Bancolombia, ¿no? ¿Usted cree que la gran joya, la perla de todas estas compañías es Bancolombia? Al final, el G.A. quiso proteger a Bancolombia, porque antes el doctor Gilinski, en la gráfica anterior, veíamos, tenía una incidencia sobre Sura, y por supuesto, hay para abajo sobre Bancolombia, pero aquí en esta última gráfica, vemos que ya no tendrá nada que ver, ni con Bancolombia, ni con Sudamericana, ni con Cementos Argos. Y hay que reconocer que también con Bancolombia está protección, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, dos jugadores financieros muy importantes, de diferentes sectores, pero financieros muy, muy importantes ahí, que logran aislar, digamos, como de la burbuja de influencia de Jaime Gilinski, ¿no? Ahora, doctor Gandini, cuando lo vemos de aquí para allá, ¿sí? El doctor Gilinski se queda con Nutresa y nada tendrá que ver con Sura y con el Grupo Argos, que son los otros dos pilares. Pero, ¿qué pierde el G.A., que antes tenía dentro de todo su portafolio a esta gran compañía? Grupo Nutresa vende más de 20 billones de pesos al año, tiene marcas muy reconocidas, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. ¿No es una gran pérdida para el grupo empresarial antioqueño? Indudablemente, indudablemente, porque además perdieron un segmento completo de su negocio. Todo el segmento de alimentos lo perdieron por completo, digamos, toda esta coyuntura. Ahora, por el otro lado, este es un acuerdo donde es difícil ver quién gana, porque pareciera que ambos pierden en algún nivel. Porque por el otro lado, digamos, Gilinski no logra tampoco el control completo que estaba buscando, ¿no? Claro, él quería, no solo Bancolombia, por lo que se veía en sus movimientos, tal vez tener una incidencia muy grande sobre todo el grupo empresarial antioqueño. Doctor Gandini, ¿así quedaron las cosas o quedarán a partir de hoy? Falta que se surtan unos procesos legales, pero ¿será que es posible que en unos meses aquí el doctor Gilinski, ya dueño de Nutresa, con un socio multimillonario de los Emiratos Árabes, intente otra vez probar y quererse meter dentro del Grupo Sura y Grupo Argos? ¿Cree usted que esta novela ya finalizó o podríamos tener nuevos capítulos? Yo pienso que esto ya puede ser el final, digamos que, claro, Jaime Gilinski nos ha sorprendido consistentemente, es realmente muy astuto en la forma en la que planea los negocios. Prueba de esto es que tres años después se está llevando una tercera parte del GEA, por decirlo así. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que una cosa que es importante y que hay que pararle muchas bolas ahorita es ¿cómo se va a hacer el negocio? Por ejemplo, ¿cómo van a quedar armados Sura y Argos con esas combinaciones también del negocio? No solamente que Gilinski se fue, queda con el 87%, sino ¿cómo van a quedar distribuidos Sura y Argos y de qué forma se va a llevar a cabo el negocio? Entonces, digamos que eso también yo pensaría que el GEA ya está tratando de blindarse contra OPAS o alguna otra entrada por el lado del mercado para ellos. Para evitar que eso ocurra en el futuro, una última pregunta muy rápida. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante con los precios de las acciones de muchas de estas compañías que están en la Bolsa de Valores de Colombia? Bueno, digamos que, vuelvo a decir, Nutresa tiene el destino de quedarse controlada por Gilinski. Es probable que el nivel de liquidez caiga una vez, dependiendo cómo sean las operaciones, si hay algún tipo de OPA o alguna cosa, podría darles ese impulso inicial, pero eventualmente se van a volver acciones de muy baja liquidez estas. Bancolombia sigue siendo una acción muy líquida, por ejemplo, Sura era una acción muy líquida. Entonces, habrá que ver el GEA qué tanta disponibilidad a comprar y vender acciones o los inversionistas que queden, qué tanto habrá disponible en el mercado, ya que estas compañías, por supuesto, no van a querer ceder ni un ápice de control teniendo en cuenta lo que ya les pasó en 2021. Bueno, pues al final, por esa separación que nos está explicando usted de esos tres pilares, dos pilares quedan en unas manos y uno de los pilares, una de las joyas en la mano del doctor o en las manos del doctor Gilinski, es que dicen los analistas que se desenrocó el grupo empresarial antioqueño. Doctor Gandini, muy interesante la explicación. Muchas gracias. Una feliz noche. Feliz noche. Un tema un poco complejo de entender, pero sin duda la noticia empresarial de las últimas décadas, la más importante para nuestro país. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos, espere que la ministra de Trabajo acusó ya a los gremios empresariales y a algunos políticos de estar generando miedo entre los trabajadores. Ya les contamos qué fue lo que dijo. Regresamos a Signo Pesos. En el Congreso avanza un proyecto de ley que busca la regulación de las criptomonedas aquí en nuestro país. Un tema que pese a no contar con una legislación todavía clara, se ha puesto muy de moda entre muchas personas que han encontrado allí una oportunidad de inversión. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche al senador Gustavo Moreno, ponente de esta iniciativa. Doctor Moreno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, Víctor. Muy buenas noches y un saludo a todos los colombianos. Antes de hablar de la ponencia, me imagino que para tener todos estos debates en el Congreso de la República, como ocurre con otros debates, de pronto ustedes tienen algunas cifras que nos puedan indicar qué tanto estamos usando los colombianos, estos vehículos, estos mecanismos nuevos de inversión o de transacciones. ¿Qué tanto usamos las criptomonedas? Mira, Víctor, cerca de 5 millones de personas están usando criptoactivos hoy en Colombia. En el año 2022 se hizo cerca de unas transacciones en criptoactivos de cerca de 40 billones de pesos. Hoy hay una gran masa de la población colombiana que han invertido en criptoactivos, que han invertido en criptomonedas, pero que hoy no tenemos ningún tipo de regulación que le dé seguridad jurídica a todas estas personas que están hoy en este mundo de los criptoactivos. Ya me va a explicar usted en qué consiste este proyecto, pero ¿cómo le ha ido en el Congreso? ¿Cuántos rounds ha ganado de cuántos? Bueno, el proyecto de ley va por tercer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República, ya pasó en la Comisión de Cámara de Representantes, en la plenaria, y le quedan dos rounds este proyecto en el Senado de la República, en la comisión y en plenaria, que esperamos que antes del 20 de junio se ha aprobado este proyecto muy importante para los colombianos. Ah, pero ya casi, en menos de un mes. ¿Y qué busca usted con este proyecto? ¿Qué buscan ustedes los congresistas? Bueno, buscamos tener un marco regulatorio, un marco jurídico, que le dé la estabilidad hoy a las personas que se están metiendo al mundo de los criptoactivos, de invertir en criptomonedas y demás. Hoy tenemos que evitar en un país como Colombia que las personas sean estafadas a partir de pirámides que ha ocurrido en otras partes del mundo, pero también evitar el lavado de activos y que las personas también tengan una seguridad jurídica en dónde van a invertir y a quién van a invertir en materia de criptoactivos, que hoy no tenemos una regulación en Colombia. Queremos crear un marco regulatorio con este proyecto de ley de criptoactivos. Por supuesto, en el mundo de las inversiones existen riesgos por todo lado, ¿no? Pero en Colombia, por ejemplo, en el sistema bancario tradicional, cuando yo quiero invertir en los mercados o en CDTs o en activos, pues voy a la página de la superintendencia financiera y ahí veo un registro oficial de las entidades o de los bancos de las entidades del sector financiero en las cuales yo puedo confiar para hacer las inversiones. ¿La idea con las criptomonedas es crear algo así, una especie de base de datos que me deje más tranquilo? Exactamente. La idea es que este proyecto de ley dice que se facultó un artículo al gobierno nacional para que elegue o designe una entidad, que ellos, que el gobierno decida que le haga vigilancia y que cree todo el marco regulatorio para que las personas, los colombianos que van a estar en este mundo de criptoactivos, tengan la seguridad y que hoy las mismas empresas que se dedican al tema de los criptoactivos en Colombia, lo están pidiendo que lo regulen. Estas personas dicen hoy necesitamos una regulación, un marco jurídico y que las personas tengan la confianza y tengan la tranquilidad. No sabemos, que hoy hay cientos de monedas, criptomonedas en el mundo, pero que no hay ningún tipo de seguridad ni una entidad que dé las normas encargadas de esto, que precisamente en este proyecto de ley queremos que el gobierno decide una entidad, ya sea la superfinanciera, ya sea otra entidad que bien convenga, el gobierno nacional, para que marque todas las pautas de inversión y que todos los colombianos tengan una seguridad jurídica y también su materia financiera. Este proyecto inclusive podría llegar a vigilar las operaciones en el sentido de yo le doy la plata a una plataforma para comprar criptomonedas, pero que no ocurra como ha pasado en otros mundos, que esa plataforma coge mi plata, realmente no la invierte en criptomonedas y se la come, se la mecatea por allá, se volatan los recursos, después se pierden y nadie responde. ¿Ese tipo de vigilancia se va a endurecer en Colombia? Ahí se crea un artículo también, este marco regulatorio, que las personas hoy tengan esa confianza y tengan esa seguridad. Los criptoactivos actúan bajo los exchange, que es un poco más seguros. Hoy no es el Banco Central en Colombia quien regula esto, sino directamente los colombianos, cada persona que tiene un criptoactivo desde su celular tiene la seguridad donde tiene su inversión. Pero lo importante de esto es que el gobierno nacional, a través de una entidad que ellos designen, le tengan una regulación más fuerte, una regulación clara para los colombianos y evitar así un poco la estafa, el engaño, las pirámides, lo que hemos vivido durante los últimos años de algunas personas que han invertido en falsas pirámides que se le prometen miles de cosas y que son robados. Pero también queremos marcar ese, tener ese marco regulatorio para evitar también el lavado de activos. en un país como Colombia, donde a través de estos tipos de monedas, de estos criptoactivos, de las criptomonedas, están lavando también dinero en Colombia. Lo hablaba incluso con el director de la DIAN, que es importante que el gobierno se involucre en este proyecto de ley, porque a través de la DIAN también que las personas puedan pagar sus impuestos en Colombia a través de los criptoactivos o criptomonedas como lo hay en otras partes del mundo. Ah, pero solo pagar impuestos, o sea, pagar los impuestos con criptomonedas o pagar impuestos sobre las ganancias que obtenga con criptomonedas. No, esto es otra parte. Las ganancias, un tema regulatorio, ya el tema de tributación en Colombia, ese marco está claro, pero hoy el tema de que personas evasores de impuestos y que mueven criptomonedas, los criptoactivos, puedan hacerlo también como este medio, a través de este medio hoy que tenemos en Colombia, que son los criptoactivos que puedan pagar un impuesto en este tipo de monedas. ¿Existirá algún registro, bueno, de pronto y de usuarios, de personas que están invirtiendo criptomonedas, no sé, seguramente para hacerle seguimiento a temas de lavados de activos, pero también podría existir un registro de las plataformas, digamos que se certifiquen y que reciban una autorización para podernos vender criptomonedas a los colombianos? ¿El que no cumpla con esos requisitos no puede vendernos criptomonedas? ¿Doctor Moreno? Doctor Moreno, creo que se nos cae la comunicación, estaba muy interesante el tema, por supuesto quedan otros debates y seguiremos hablando en la medida en que vaya evolucionando esta situación, este proyecto de ley en el Congreso de la República. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto debería usted dar de propina en los restaurantes según el país a donde usted viaje. Ya volvemos. Regresamos a signo pesos con esta, que es la cifra económica del día. 55 por ciento y corresponde al nivel de inclusión financiera que hay en las zonas rurales del país, según el reporte entregado por el BBVA Research. Esa cifra es muy preocupante si se tiene en cuenta que en promedio, en el promedio nacional de inclusión financiera, ese promedio está en el 92 por ciento. El informe señala que en Colombia sigue siendo muy baja también la cifra de personas beneficiadas con créditos bancarios. Apenas 36 por ciento de los adultos tienen al menos un crédito. Y uno de los temas más preocupantes en la economía colombiana esta semana es el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre las reservas de crudo y de gas que ahora alcanzarán para menos tiempo. Veamos detalles de este reporte entregado por Clara Liliana Guatame. Ella es la presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la autoridad encargada de administrar de manera óptima los recursos hidrocarburíferos del país. Teniendo en cuenta el acuerdo 11 de 2008, el 2 del 2018 y la resolución 77 del año 2019, entre mayo y junio la agencia presenta la estimación de reservas de hidrocarburos con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. En el informe se consolidó la información de 474 campos con corte a 31 de diciembre de 2022. Podemos afirmar que las reservas 1P probadas de crudo fueron de 2.074 millones de barriles, lo que significa que hubo un aumento en 35 millones de barriles con respecto al año anterior. La producción de petróleo fue de 275 millones de barriles, indicando un aumento de 6 millones con respecto al año anterior, lo que nos lleva a una relación de reservas producción de 7.5 años. Con respecto a las reservas probadas de gas, se situaron al cierre de 2022 en 2.82 terapies cúbicos de gas, con una diferencia de menos 0.35 terapies cúbicos con respecto al año anterior. La producción de gas comercializado fue de 0.39 terapies cúbicos, lo que nos lleva a una relación reservas producción de 7.2 años. En lo que tiene que ver con los recursos contingentes para el cierre del año 2022 en crudo y gas, podemos afirmar lo siguiente. Frente al crudo, los recursos contingentes 3C se incrementaron en 204 millones de barriles, mientras en lo que respecta al gas, los recursos contingentes 3C aumentaron a 5.8 terapies cúbicos. Lo anterior corresponde a 2.9 terapies cúbicos de recursos reclasificados de las cuencas Sinú y Guajira Offshore y 2.8 terapies cúbicos de los campos Onshore. Y esa caída en la vida útil de las reservas de petróleo y de gas revelada en las últimas horas por esta agencia de hidrocarburos encendió las alarmas entre varios gremios del sector energético. Varios voceros y expertos se pronunciaron hoy durante el congreso de Naturgas, que se realiza en la ciudad de Barranquilla. Veamos. Pero lo que no podemos es sacrificarnos y de pronto tener que importar de Venezuela un gas que sería bastante costoso. Además, ese gas contamina igualmente, si fuera colombiano o venezolano, pues es preferible que sea el nuestro y más cuando los esfuerzos los estamos haciendo dentro de nuestro país. La preocupación cuando uno ve que quedan siete años en relación reservas producción es que eso nos va a tocar importar no solamente a los térmicos sino al resto del país. Y esa importación lo que se traduce es en que vamos a comenzar a depender y a movernos de cómo se mueven los precios internacionales de gas. Lo que hay que acabar es con las emisiones, no con el carbón, con el gas, con el petróleo. Y pues por supuesto todos los hechos y los datos y las evidencias están mostrando que definitivamente el país necesita seguir pensando en nuevos contratos y seguramente en algún momento tendrán que tomar esa decisión. Y en otras noticias, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez expresó hoy su molestia con varios gremios y dirigentes políticos que insisten en que la reforma laboral presentada por ella generará desempleo en el país. Veamos cuál fue su llamado. Yo lo que le he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esto es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaron el plan de labor que tiene. Y nosotros lo que estamos haciendo es simple y llanamente que se cumpla, esos son los estándares. Así es pues que no hay que tener miedo porque la generación de empleo, nosotros mantenemos los programas de generación de empleo, de incentivos, también montaremos el programa de protección, pero sobre todo en Colombia nos está mostrando que va por un buen camino. La tasa de inversión directa extranjera ha aumentado ya en un 25% en este trimestre, estamos bajando la tasa de desempleo y esperemos que al final con todas estas políticas podamos brindarle al país lo que necesita, tranquilidad, confianza y entre todos vamos a seguir empujando para que Colombia avance como debo ser. No tengan miedo, el recorte de derechos laborales no genera empleo. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4 mil 470 pesos con 83 centavos, hoy subió 21 pesos con 90 centavos el dólar. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 2,72%, se ubicó en 76 dólares con 26 centavos por parril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1 millón 838 mil pesos por carga. El índice MSCI Colcava de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,09%. La acción más valorizada fue Grupo Energía Bogotá con ganancia de 2,94% y la acción de Bancolombia fue la que más cayó con un retroceso del 6,23%. Esto asociado con esa mega movida empresarial entre los Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño. Y antes de despedirnos los quiero dejar con este dato, propina sugerida. Veanlo ustedes, Colombia 10%, Estados Unidos 20%, Canadá entre un 15 y un 20%, Israel 12%, Italia también como Colombia 10%, India entre el 7 al 10%, Venezuela entre el 5 y el 10%, Austria, China, Dinamarca, Japón y Corea piden 0% de propina. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.